El arranque del campeonato, 3 a 2 sobre Quilmes, con una bombonera que estaba repleta. No solo por los hinchas de Boca, sino también por los del cervecero, que acompañaron en un muy buen número. Protagonistas en la previa, lo dicho, Juan Román Riquelme, ahí en el palco con el presidente Angelici, y por supuesto el retorno de Carlos Bianchi. Es un dato menor, la vuelta del entrenador más ganador en la historia de Boca Juniors. Ahí está lo que les decía, la muy buena convocatoria de la gente de Quilmes, con la presencia de Cauterucho, de Menéndez, uno de los refuerzos que arrancaba con todo el partido. Claro, Quilmes lo arrancaba así, esta es una gran definición de Wilfredo Oliveira. Para poner en 1 a 0, menos de 5 minutos, y Quilmes estaba arriba a la salida del córner, con una buena cortina, ganando el espacio, y encontrando ese cabezazo en soledad para vencer a Agustín Orión, que evidentemente no podía hacer nada. Y de esta manera, Quilmes se ponía 1 a 0. Pero si alguno pensaba que esto era sorpresa, fíjese lo que va a suceder, después de que Bianchi revisa, ¿no? ¿A quién le correspondía la marca de Oliveira? Digo, una salida muy buena de Quilmes en velocidad, con Cauterucho, que asiste a Cristian Menéndez. Y el polaco, que es muy voluntarioso, que corre todas, que las pelea, pero que la verdad, desde lo técnico, no es un jugador virtuoso, definida de manera brillante, para poner el 2 a 0. 8 minutos, y los de De Felipe estaban silenciando la bombonera. Ganaba Quilmes 2 a 0, y parecía que iba a tener muchísimas ventajas, porque la defensa de Boca no otorgaba seguridad. Y de esta manera parecía que podía controlarlo sin ningún inconveniente. Pero, con un Riquelme ahí, junto al presidente, y esas caras de preocupación. En el cierre de los primeros 45 minutos, va a llegar la buena jugada del Burrito Martínez. Uno de los refuerzos para el campeonato. Paul Fernández, el centro, y Erbiti solo tuvo que empujarla para poner el 2 a 1. Aunque en el desarrollo no parecía, Boca estaba en carrera, claro que sí, a partir de este tanto, la diferencia no era tan amplia. Los nervios que podía provocarle a Quilmes, a partir de achicar el resultado, eran importantes. Y se sabía, Boca, con poder de fuego, para por lo menos recuperarse, ¿no? Después de lo que había sido el cimbronazo del 2 a 0 parcial. Una más. Para esa primera etapa, con las infracciones, ¿no? Que para Lunati, solo fueron amarillas. Nos vamos al complemento, ya con Boca insistiendo, con un Boca superior, con Clemente Rodríguez y ese remate. Y comenzaba la debacle para el cervecero. La definición de Guillermo Burdizo, poniendo el 2 a 2 en 22 minutos del complemento, a la salida de ese tiro libre. Como decía Tati, lo destacaba bien, ¿no? Burdizo se ha caracterizado en el fútbol argentino por convertir todos sus goles de cabeza. Bueno, aquí en Boca comienza la excepción. Con ese tanto y con el que se va a venir en un ratito. Aquí se lo va a perder Lucas Viatri. Uno de los cambios que metió Bianchi en ese segundo tiempo. También ingresó la autora Costa. Quilmes intentando volver a recuperar esa diferencia. Y aquí el penal. Caruso que lo baja, Mancilla. Y Lunati, que lo expulsa al defensor por la segunda amarilla, pero principalmente sanciona penal para Quilmes. Miren el relojito. 33 minutos del complemento. Después de estar ganando 2 a 0, el 2 a 2, la gran posibilidad en los pies de Cauteruccio. El hombre del que tanto se habló en el verano a partir de la posibilidad de sumarse a Independiente. Y Agustín Orión en una muy buena reacción. Evitaba que el delantero convierta su tanto. Y parecía, la verdad, escrito para Burdizzo. Qué golazo convirtió la salida del córner con esa volea. La tarde-noche de Burdizzo, ¿no? De lo que parecía una jornada complicada porque en el primer tiempo la defensa de Boca no daba garantías a sacarse encima la marca y definir así para el 3 a 2 final. Señores, Boca ganó uno de esos partidos extraños, increíbles. Casi que termina con el cuarto. Con esa jugada que tuvo como protagonista Lucas Viatri y que Tripodi mandó al córner. Ganó Boca 3 a 2.